Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los números de 5 cifras. Pon atención que empezamos. En primer lugar, si no has visto los vídeos anteriores, los números de 3 cifras y los números de 4 cifras, te aconsejo verlos que están en el canal para entender este vídeo. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo todo perfectamente. Jorge ve como cargan en un barco 10 contenedores de 1000 kilos cada uno. Cada contenedor lo vamos a representar con un cubo azul. De esta manera, cada cubo es un contenedor de 1000 kilos. Es decir, en total tenemos 10 contenedores de 1000 kilos, es decir, 10 unidades de millar. Y 10 unidades de millar es igual a una decena de millar, que lo vamos a representar con este prisma cuadrangular. Esta igualdad también se puede representar de la siguiente manera. 10 unidades de millar, que se representa como 10UM, es igual a una decena de millar, que se representa como 1DN, siempre en mayúscula. Vamos a verlo en la tabla para que nos quede claro. Tenemos decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidad. Hemos dicho que 10 unidades de millar, por lo tanto el 0 tiene que acabar en unidades de millar, es igual a una decena de millar. Quitamos el 0 y vemos que es igual a una decena de millar. Y también sería el proceso inverso. Una decena de millar, si queremos llegar a la unidad de millar, tenemos que poner un 0, por lo tanto una decena de millar son 10 unidades de millar. Y si queremos saber cuántas unidades son una decena de millar, pues añadimos ceros hasta llegar a unidades. Una decena de millar son 10.000 unidades. Y 10.000 unidades son una decena de millar. 10.000 se lee y se escribe de la siguiente forma. Primero escribimos los dos primeros números, el 1 y el 0 forman el 10. El punto se representa por 1.000 y como no hay más números que son 0, 0, 0, no se pone nada más. Para concluir, sabemos que 10 unidades de millar es igual a una decena de millar, que es igual a 10.000 unidades. Vamos a ver ahora algunos ejercicios. 1. Descompón cada número y escribe cómo se lee. Vamos a hacer nuestra tabla. Y empezamos con el primer número, el 2 en decenas de millar. 6 unidades de millar, 7 centenas, 8 decenas y 9 unidades. 26.789 es igual a 2 decenas de millar más 6 unidades de millar más 7 centenas más 8 decenas más 9 unidades. O lo que es lo mismo, vamos a pasarlo todo a unidades. 26.789 es igual a 2 decenas de millar, que son 20.000 unidades, más 6.000 unidades más 700 más 80 más 9. ¿Cómo se escribe? Leemos primero los dos primeros números, 26. Luego tenemos el punto, por lo tanto ponemos 1000 y por último los tres últimos números, 789. Pasamos al siguiente número y hacemos la tabla. Tenemos el 3 en decenas de millar, el 2 en unidades de millar, el 6 en centenas, el 5 en decenas y el 0 en unidades. Por lo tanto, como ya sabemos, cuando es un 0 no lo ponemos. De esta manera nos queda 32.650 es igual a 3 decenas de millar más 2 unidades de millar más 6 centenas más 5 decenas más... no ponemos las unidades porque son 0. Esto quiere decir que 32.650 es igual a 30.000 más 2.000 más 600 más 50. Y no hay unidades. Vamos a escribir cómo se lee. Los dos primeros números es el 32. El punto representa 1000, 32.000. Y los tres últimos números es el número 650, 32.650. Pasamos al siguiente número y hacemos la tabla. 8, 0, 0, 1 y 0. Por lo tanto, 80.010 es igual a 8 decenas de millar más una decena. Recordad que los ceros no los ponemos. Por lo tanto, 80.010 es igual a 80.000 más 10. Escribimos cómo se lee. Los dos primeros números es el 80, el punto es el 1000 y los tres últimos números se leen como 10. 80.000, 10. Y pasamos al último número. Hacemos la tabla y tenemos un 2, un 0, un 6, un 0 y otro 0. Por lo tanto, ponemos 20.600 es igual a 2 decenas de millar más 6 centenas. Es decir, 20.600 es igual a 20.000 más 600. Vamos a escribir cómo se lee. Los dos primeros números es 20, el punto es 1000 y los tres últimos números es 600. Por lo tanto, 20.600. Vamos ahora al segundo número. Escribe con cifras cada número. Vamos a por ello. Tenemos primero 12.000. Escribimos un 12 y un punto. Y luego 121. Escribimos el número 121. 72.013. Escribimos el número 72. Ponemos el punto del 1000 y ponemos luego un 13. Recordad que como tiene que haber tres números, el primer número es un 0. Y por último, 84.002. Ponemos el número 84, el punto representa el 1000 y luego tenemos que poner un 2. 0, 0, 2. Siempre tiene que haber tres números después del 1000. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.